Tani, ¿qué honrón gozaste más? ¿En 1967 para decidir el Juego de Estrellas o el honrón en la Serie Mundial del 75 contraposto? En el 15 Ines fue realmente el Juego de Estrellas. ¿Cuál gozaste más? Yo te digo una cosa. Tú me dijiste, gozaste más. Correcto. Yo gozé más el de Boston. El de Boston, regresamos y tuvimos chance para ganar el juego. Estábamos perdiendo, la verdad. Y lo que Spakio ya me había dicho, ya era algo para pensarlo, ¿no? Y dar ese jorrón y poderle eso y después regresar y ganar el juego, me lo gozé más. Pero, te digo, el juego para mi carrera, personalmente, personal, fue el del 1967 en el Juego de Estrellas, cuando yo doy ese jorrón en el juego más largo que se había dado en ese momento. Y dar ese jorrón siendo mi primer juego de Estrellas y salir a jugar en el décimo inning y darle jorrón en el 15, para mí es lo mejor que yo he hecho en mi vida, o sea, en mi carrera, como bateador. Y personalmente ha sido lo mejor para mí. Y tú no empezaste a jugar, no jugaste, y cuando te enfrentaste al mejor piche que había en la liga americana, que no se bateaba jorrón a Caffey Hunter, ¿y qué le bateaste? Bueno, yo me enfrenté con él la primera vez, nunca lo había visto antes, y entonces él, como un lanzador bueno y estaba más fuerte todavía, porque era el primer inning que lanzaba, me ponchó, lanzó, puso su juego y me ponchó con una recta, una recta un poco alta, o sea, a la altura del pecho, y le hice subir y me ponchó. Entonces yo, en el 15, vine a enfrentarme a él, pero ya él había lanzado como tres cines, y estaba un poquito más, digo, yo creo que, no, un tipo, porque él es abridor, no creo que le haya afectado mucho, pero no es lo mismo. Entonces yo dije, bueno, si me tiro una recta, como la que me ponchó, que yo creo que es la que me va a lanzar, no estoy adivinando, estoy pensando que puede ser. Y como no tengo strike, y es el primer picheo, yo puedo buscar ese picheo si me lo tira. Y efectivamente me tiró el mismo picheo que me ponchó, pero un poquito más bajo, no lo puso tan alto como lo... y le di, y fue un horror. Así fue como pasó. Dani, yo me imagino que usted cuando estaba chiquito, cuando estaba en Cuba, soñaba con ser un pelotero de las mayores, y probablemente soñaba con llegar a una final, a una serie mundial. ¿Considera usted que rebasó sus expectativas con aquellos sueños que usted tenía cuando estaba joven en Cuba? Plenamente, plenamente. La verdad es que yo cuando me estaba jugando allá, me gustaba el béisbol, pero acuérdense que yo me crié en un central azucarero, 3.000 personas las que vivíamos allí, y jugaba el béisbol de allí, domingo a domingo. No se practicaba mucho porque había que trabajar. Y entonces lo único que uno hacía era jugar y jugar, porque no había otra cosa que hacer allí. Trabajar y jugar béisbol.